Pues Vidas Rotas, un documental en tres actos, se estrena en la escala de Jacob, muy cerquita de la Latina, los sábados a las 2 de la tarde, 21, 28 de enero, y hemos sufrido una ampliación el 4 y 18 de febrero. Y trata sobre lo que han vivido los vecinos y a día de hoy siguen viviendo, porque es una historia viva, los vecinos afectados de la línea 7B de metro, y intercalamos un documental que se hizo a unos vecinos que llevaban viviendo durante un año en un apartado hotel, y se intercala ese documental con tres actos divididos, en la cual Laura López y Blay Peris, son los dos actores que interpretan los papeles, pues intentamos llegar a todo el mundo, y que como dije el día del estreno pasado, que la empatía gane en esa sala, y que una vez que veas la obra y sigas actuando de la misma forma, pues para mí no me considero que seas persona, y menos si encima eres político, que estamos en tus manos. Ahora en enero están todas las entradas vendidas, y hemos, gracias, hemos sufrido una ampliación en febrero, los días 4 y 18 de febrero. Que venga y sobre todo empatice con estos vecinos, y que difundan todos estos problemas, para que por fin consigamos una solución. Tres cortometrajes y un documental, pues pensé que iba ya a completar toda esta historia, pero una vez que hablé con mi compañero Diego Cerradilla, y hablamos de... pues que todavía sentía que faltaba más por contar, y creo que elegimos bien en llevar este problema a las tablas de un teatro, y poder dramatizar cosas que yo no pude grabar con mi cámara. Así que de ahí viene el origen, y creemos que está perfectamente representado por estos dos actorazos. Por una parte, veo afectados, porque están viniendo también a ver la obra de teatro, y creo que he conseguido algo muy bonito, que hablaba el otro día, que creo que estoy restándoles el dolor de ese sufrimiento que han vivido, ya que al llevarlo a un nivel cinematográfico, en este caso a teatro, pues ellos mismos parece que lo ven como si fuera esto una película, y es algo que ellos han vivido, y creo que les estoy restando dolor. Y luego también estoy viendo que el objetivo está siendo cumplido, porque cuando acaba la obra, y me vienen a dar la enhorabuena, veo mucha gente que no es de Madrid, y se han visto perfectamente representados, y empatizando con esta gente, con lo cual creo que el objetivo está siendo bueno.